Abuelo Toni, para servirlo a todos de ustedes. Buenas noches a todos. La verdad es que yo he gozado mucho desde aquí, eh. Me he venido a esta muchachería tan bonita, tan buena, y todos amando mucho la tierra. Él es el joven que viene abajo, y, pues, el amor por la tierra viene desde, de serio, desde que me arrastraba así con el suelo cuando era chiquito. Pero luego, según fui creciendo, me di cuenta que el amor a la tierra es algo que debe estar en el centro de la vida de todos los ciudadanos. Yo hoy, adulto ya, ya en mis 60 años, se puede decir, me doy cuenta de que ese amor a la tierra, a mí me tiene un joven, ese amor a la tierra es lo que me ha dado capacidad para lograrlo con el labio. Es que el labio, a través de la tierra, se manifiesta un sol. Aquí es donde nosotros empezamos a desarrollar el amor, empezamos a desarrollar el sentido de familia, de patria. Todo viene. De hecho, el ser humano, que empieza, o sea, la civilización, empieza por ahí, por fuera. Antes, cuando no era retroillador de frutos, o de, o de, o de, o sea, de las playas, de, 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 de marisco, y... Pero era un retroillador, pues, no había civilización. En el mismo año que yo donde descubre el milagro de la semilla, el milagro de que puede ser un interventor, que puede ser un intermediario para que la naturaleza produzca, allí es verdad lo que debe ser. Pero hoy, en Puerto Rico hay una cosa más que me gustaría decir, me, me maravilla, me conmueve, me alegra la cantidad de mujeres agrónicas que hay. Los hombres de la tarde son chingados. Los hombres de la vida son grandes. Son maravillosas. Eso es la cuenta que no importa lo que sigan después, pero si todo comienza en el amor a la tierra, todo lo que hagan después va a ser hermoso. Cuenten conmigo siempre. Los amo mucho de corazón. Dios los bendiga.